Me da mucho orgullo estar aquí porque la asociación de este grupo, el centro de Maddie Roads, es increíble el trabajo y la tarea, lo que hacen para las familias de este estado, de esta ciudad y de los niños también para ayudar a combatir la violencia, la adicción y ayudar a las familias. Yo nací en San Antonio, muy pobre también en el barrio, éramos migrant farm workers, andábamos trabajando en la cosecha de tomates en Ohio y las cerezas en Michigan y fue difícil, mucha pobreza, mucho crimen en mi barrio en San Antonio. Solo yo reconozco qué tan difícil puede ser para estas familias y me da mucho orgullo estar aquí para celebrar, 120 años ya tiene la organización de estar aquí en Kansas City. Oye, ¿qué crees tú que le falta a la comunidad mexicana o a la latina a grandes rasgos para ser una gran fuerza en Estados Unidos, para realmente mostrar la fuerza que somos y para que realmente se nos respete con todo el trabajo que hemos realizado en este país? Es poderoso, es poderosa la raza latina en este país, ya los números son increíbles. Me parece que desde el año 2000 ha crecido por 50% la población latina en este país. Lo que se necesita es registrarnos para votar y enseñarle al Washington que tenemos ese poder y que nos importa. Y ya empezamos la elección previa. El presidente Obama ganó por el apoyo de los latinos, pero hay que organizarse mejor y más porque con eso es el poder más importante, el poder de votar. Para los jóvenes latinos que están inciertos entre estudiar, no estudiar, el deporte, entre las drogas, todas estas distracciones que tenemos actualmente, ¿qué consejo les darías? Que mantengan esa actitud positiva, que no le hagan caso a la sociedad, que muchas veces nos dan mensajes muy negativos, que porque somos latinos no vamos a alcanzar. A mí, mis maestros me decían, no, nunca vas a salir en televisión porque eres mexicano y hablas con un acento muy fuerte. Hay que, no parece que mejor sería que te metes en clases de woodshop y metalshop y la mecánica de automóviles. No tenían ningún, este, nada positivo que decirme. Pero mi mamá, ella fue la que me ayudó, me decía, mira, no importa que tengas que llevar la misma ropa a la escuela cada dos días. Lo mejor es que lavamos la ropa. No importa que tienes que llevar taquitos de frijoles y tortilla cuando los otros niños llevan el pan blanco con balón y queso. Lo que importa es lo que tienes aquí en el corazón y aquí en tu mente. Y pues eso lo mantení y por eso estoy aquí, yo creo. Dale un mensaje a todos los mexicanos que estamos de este lado de nuestro país, extrañando todo lo que somos de allá. Pues que, mira, este país era de nosotros antes. Me encanta cuando me dice la gente, ahora el mexican-american de San Antonio. Sí, siete u ocho generaciones. Yo les digo, no, mira, yo era, y me dicen, ¿cuándo viniste de México? Pues ahí estuvimos por muchos años. We were always there, les digo. Lo que pasó es que alguien vino y puso la frontera en otro lado y tenemos que hablar inglés. Yo no, nunca les digo, nunca crucé la frontera. Mi familia nunca cruzó la frontera. La frontera nos cruzó a nosotros. Solo que sigan con el éxito, sigan trabajando duro y si pueden registrarse a votar es lo más importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!